Lo importante es responder muchas cosas de la cotidianidad de esta gente, de la cotidianidad en regiones selváticas, eso es una cuestión muy fascinante porque cuando uno va allá, ya terminó, la verdad te sientes insignificante. Uno que es un urbanista, la selva te come, te puede. Las disidencias tienen un poder aquí en esta zona. O sea, eso no hay que negarlo y eso. Yo creo que un punto que hay que mirar es que las gentes que viven allí, quienes controlan el territorio, es quienes van a dar el aval a continuar esta investigación. Muchos de los habitantes locales hace años le daban la espalda a esto. No les interesaba. Entre otras cosas, pues una... La espalda la dejaba entre veces. Una región dura. Una región que fue en su día muy cocalera. Eso también es así. Entonces, esto les importaba un carajo. Ahora son otras realidades, no son fáciles, pero lo que la gente mira, dijéramos los habitantes locales, el paisano mira las pinturas. Entonces, yo creo que ahí sí uno puede ser un puente en esa relación que están tratando de entablar, una relación nueva con algo que se llama arqueología, con algo que son vestigios... y el paisano mira las pinturas.